Se baila así, se goza más Que el ritmo sabroso, se goza más Que el ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar Se baila así, se ponte a bailar Se baila así, el ritmo de Puerto Rico Se goza más, es el que me gusta más Se baila así, que de aquí